Hola, hola, ¿cómo están? Hoy tengo otro video reacción Es sobre la primera La primera, la primera, la primera, la primera La primera de las primeras Películas Cortometrajes que hice Junto a mi hermana Estábamos pequeños, pequeños Pequeñísimos Éramos unos capullos, unos culicagados de mierda Esto se llama La silla Si lo quieres ver al tiro Antes de que yo te lo cuente, porque te voy a spoilear Velo por acá arriba Aparecer una tarjetita Ahí, veelo Vamos a ver De los creadores de la puerta Y la mesa Esto es demasiado pixelado Esto es demasiado pixelado Estas cámaras no tenían tanta capacidad para almacenar tanta información Entonces duraban 30 segundos O sea, lo que permitía al menos grabar esa cámara que teníamos Era que eran videos de 30... 29 Técnicamente 29.9, una cosa así De video Entonces tomamos esta cámara Estábamos solos con mi hermana Y dijimos Ya bueno, hagamos una película Hagamos un video Que sea como de miedo Medio chistosa Que es la descripción que tengo Empezamos a grabarnos Entonces la tomaba Un momento ella Me grababa a mí La tomaba yo la cámara La grababa a ella Y cuando teníamos que salir los dos Nos grabamos La dejamos puesta Y actuábamos los dos O sea, presupuesto muy, muy bajo Bueno, la resolución asquerosa Esto debe ser 420 480 En realidad 320 por 240 debe ser Y los cortes son en... Mi hermana dice Avísame cuando tengo que salir corriendo Y la silla Moviéndose con un hilo Hacer su casita de muñeca Cambios de escena Increíble Y la silla sigue moviéndose Se repitió la escena Los subtítulos de pasado Oh, que estaba chiquito Y flaco Quiero verme de nuevo Hay algo distinto, sí Mira Estás cagada en la cabeza ¿Cómo se te ocurre esa hueá? Eres tonta ¿Cómo se te ocurre eso? Mejor me voy Era para la gente que no tenía Audio Podía leer los subtítulos Y los subtítulos eran Eran más No tan agresor Claro, entrar al baño Mi hermana mirando la cámara Hay un oso de peluche 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 El peluche lo pusimos ahí Por 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 El guayar Mira que estaba flaco Y cabezón Parecía un palo de fósforo La misma toma de la silla De nuevo Otra vez ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? No, notable La silla es súper chiquita Bueno, ahí estaba mi hermana moviéndola con un pie Mi cara de impresión Ahí me arrastré Me arrastré yo solo Yo me iba a arrastrar Llegarme Aquí Clásico El control remoto Un plátano Y un cuchillo Y elige el plátano Me sale a buscar Ya está el cadáver Del muchacho Asesinado por la silla Con un Cuchillo Un palo en el orto Mi hermana Actriz total La sombra Ve la silla Y sale corriendo Mira, esta escena es muy buena Fíjate ¿Se fijaron o no? Mira Mira, vamos a retroceder Vamos a retroceder Vamos a retroceder ¿Se acuerdan que les dije que Mi hermana estaba grabando en un momento Y después me pasaba la cámara a mí? ¿Se fijaron que en ese momento Estaba Ella corriendo Gira la cámara Y aparezco yo Estos son los primeros efectos especiales Que yo estaba realizando en ese entonces? Mira Fíjate Y esto Todo con Movie ¿Cómo se llama? Adobe Movie Maker Adobe Movie Maker De ser nueva Mira, ahí está Con Movie Maker Microsoft Movie Maker Voy a ver Que viene por defecto en el Windows A ver Se nota el corte Yo la estaba grabando Giro la cámara Y hace lo mismo Graba afuera Giro la cámara Y pego el corte ahí Bueno Una explosión De pixeles aquí Qué horrible Peleando con una silla Aquí cae por la escalera Como la típica teleserie En la que Cae por la escalera Y muere Jajajaja Estupidez Hermana Tápase las piernas Contestó con el plátano Corta ¿Y dónde lo tienes? Acá Qué despacio Los subtítulos We're Horrible Me siento como el hoyo Aquí aparece Aquí aparece Mágicamente El oso Que habíamos ocupado En una escena Lo pusimos al final Conchísima Realizado con mi hermana Si quieren verlo completo Está por aquí Al lado Mío Hay que estar aquí Ahí podría dejarlo Velo Velo Ahí está completo Tiene ya carro